Bueno y qué tal amigos de PZahora.com, espero que se encuentren muy bien. Esta mañana las instituciones involucradas en este proyecto de mejora de lo que es la carpeta asfáltica entre esta ruta, entre el Estadio Municipal de Pérez Celedón, pasando por Barrio de Santa Cecilia y que choca con la Ruta Nacional 2, se reunieron para ver los detalles de lo que es el inicio de las obras de este importante proyecto que tiene un valor mayor de un millón de dólares y que incluye muchas importantes mejoras también para lo que es esta ruta. Durante la mañana el alcalde de Pérez Celedón, Emanuel Ceciliano, brindó algunos de los detalles de lo que se va a realizar y de la importancia de este trabajo para el cantón de Pérez Celedón. Con una inversión de más de un millón de dólares este 5 de junio de 2024, iniciarán las obras del proyecto entre el Estadio Municipal Santa Cecilia y Ruta 2. Este trabajo incluye la colocación de tuberías de agua nueva desde el puente sobre el río Quebradas hasta la Ruta 2, la reconstrucción total del pavimento, la construcción de cunetas y aceras peatonales, así como la demarcación de la ruta. E informarles la importancia de este proyecto que está dando inicio hoy, 4 de junio tuvo la orden de inicio, ya estamos acá, todas las partes, todas las instituciones, hay una logística muy grande que va detrás de todos estos proyectos. Detalles importantes, es un proyecto que comprende de la ruta 243, toca la ruta cantonal, naturalmente es una ruta cantonal, pasa acá por el sector de Santa Cecilia y sale a la ruta 2.050 metros de longitudinales, es un proyecto que vamos a ver a la hora de hacer las contrataciones, esto se hace por medio del Banco Interamericano de Desarrollo, hay una línea de puentes, en su momento se logró sacar, más bien se agilizó lo que fue la extensión del puente acá de los Reyes y en otras adendas o en otros contratos es donde viene la parte de las carreteras, uno dice, bueno, de pronto ¿por qué no se cerró cuando estaba lo del puente y se aprochó para todo? Es que son contratos diferentes, ¿verdad? Siempre uno dice que en este tipo de proyectos pues hay algún tipo o alguna serie de incomodidades que las comprendemos, ¿verdad? Sin embargo, pues tratamos de ser lo más ágiles posibles en todo sentido, empezando de tener rutas alternas en condiciones adecuadas, que a la hora de la ejecución los proyectos se hagan como corresponde, se van a hacer por fases, eso lo que quiere decir es que se van a hacer cierres puntuales en algunos sectores, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder aprovechar algunas rutas que también están acá cerca o paralelas al punto centro de la ejecución. Este proyecto es un proyecto con un costo de 1.106.000 dólares, se van a mejorar aguas potables, se van a mejorar sistemas de drenajes, se va a mejorar todo lo que es la calzada, la carretera, se va a sustituir, se van a colocar nuevas carpetas, todo el paquete estructural, después viene algo importantísimo también el tema de aceras, ley 7.600, garantizar que haya una reconstrucción de aceras y que haya ese acceso, ese cuidado de esa parte peatonal que es tan importante, y finalizando luego ya con lo que es la parte de pintura y de marcación y demás, algunos otros aspectos. Es un proyecto que tiene una durabilidad de 170 días hábiles, también trabajamos constantemente para poder agilizar esos tiempos y que sea más rápido el proyecto porque son 170 días, ¿verdad? Hemos estado pasando alguna información importante también y la seguiremos compartiendo en las diferentes redes sociales con respecto a lo que son las rutas alternas, el tema de la ruta de bus, las empresas están debidamente informadas, ya a partir de mañana empezarán con ese nuevo tema. También hay temas de seguridad, por ejemplo ahorita mencionábamos acá con los compañeros de AIA que si hay alguna situación de emergencia, emergencia está por encima de todo, ¿verdad? Lo que es la seguridad de las personas está por encima de todo, entonces pues siempre con esa apertura también en todo sentido. Este proyecto siempre crea algunos malestares en algunos comercios, Emanuel, por eso se va a realizar en etapas. Exactamente. Para tratar de reducir ese impacto en el comercio. Sí, 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 correcto. De hecho, se estableció por etapas, son dos etapas. Una primera etapa es toda la etapa de la parte constructiva, que sistemas potables, que calzada y demás, y una segunda etapa, ya donde viene lo que son trabajos de obra gris, señalizaciones y demás, que en esa segunda etapa no se va a interrumpir completamente el tránsito. En esta primera etapa, en las diferentes fases, fue donde existe un cuadro, ahí lo vamos a pasar en las redes sociales, ya lo hemos estado enviando, donde dice, ok, tramo uno, cerrado, tramo dos, cerrado, tramo tres, entonces la persona analiza, o los que transitan analizan la zona, y dicen, ah, bueno, entonces me puedo tirar por acá. Perdón así tan coloquial, pero así se entiende bastante bien, ¿puedo pasar por esta ruta? ¿puedo pasar por esta ruta? Y demás. Y solicitarle a la población, pues la comprensión con este tipo de proyectos, son proyectos de mucho impacto, quizás en algún momento decimos, pero qué carretera más mala, pero por qué, que los huecos más bien están para arriba, que se bache y aparecen esos ruedos, bueno, lo que pretendemos es eso, pretendemos tener una ruta, que es una ruta de alto tránsito, que cumpla con todas las condiciones, y que tenga las cualidades, que se merece una ruta de este tipo, ¿verdad? Pero, hey, para poder lograr eso, tenemos que hacer una serie de etapas, y de trabajos previos, ¿verdad? que al final de cuentas, nos van a poder dar una ruta de calidad. Los trabajos se realizarán en etapas, la primera corresponde a la excavación, y sustitución de tuberías y drenajes, lo que provocará un cierre total. En la segunda etapa, se podrán realizar cierres controlados, y regulación vehicular. Básicamente, el trabajo más fuerte, es una sustitución, de todo el paquete estructural, de pavimento, vamos a hacer una excavación cerca de 70 centímetros, vamos a reponer todo lo que es el paquete estructural, su base, base y carpeta asfáltica, vamos a llegar al mismo nivel que está ahora, pero con una estructura totalmente nueva, incluye obras de drenaje también, como lo son tuberías, canales de desfogue, incluye aceras también, cordón y caño, y muy importante, en el barrio Santa Cecilia, del puente Los Reyes, hacia ruta 2, incluye la sustitución de la tubería potable, como parte del contrato. Entonces, hemos tenido una comunicación muy estrecha, con las empresas autobuseras, con los vecinos, con el AIA, tanto la parte potable, como la parte sanitaria, con el fin de tener el menor impacto posible, siempre van a haber afectaciones, como en cualquier proyecto, pero estamos tratando de minimizar, cualquier impacto negativo, hacia los vecinos y usuarios, sabemos que es un proyecto urbano, en la parte del estadio, hacia el Ministerio de Salud, va a ser una parte muy invasiva también, porque hay mucho local comercial, tenemos la prioridad, de lo que es la entrada y salida, del hospital Escalante Pradilla, no queremos afectarlo, ni a ellos, ni a los parqueos, ni a la vaca, ni a otros locales comerciales, que están en ese tramo. El proyecto se estima, se realice del 4 de junio, al mes de noviembre del 2024. Los cierres se empezarán a realizar, a partir de este 5 de junio, los autobuses tendrán una ruta especial, no transitarán por Barrio Santa Cecilia, como tradicionalmente lo hacen, sino que al llegar, a lo que es el Ministerio de Salud, girarán a la izquierda, buscando lo que es el Centro Educativo, Escuela del Valle, y desde ahí tomarán ruta 2, durante todos estos meses, los principales afectados, sin duda alguna, serán las rutas de autobuses, porque también el proyecto, se realizarán diferentes etapas, entonces la idea, es que con estas etapas, tal como nos lo dijo, el alcalde Manuel Ceciliano, no se afecte tanto al comercio, puedan existir algunas rutas alternas, y también los vehículos de emergencia, van a tener prioridad. Es importante recordar, que a partir de este 5 de junio, hasta el próximo mes de noviembre, se estarán realizando, estas obras, sobre la ruta, Estadio Municipal, Santa Cecilia y Ruta 2, para que usted lo tome en cuenta, a la hora de transitar en su vehículo, esta es una información, del periodista Steven Arias, para PZahora.com.